Domingo 22 de julio, 17.30 en Mr. Tommy, una propuesta distinta, entre amigas y moda. Porque tu belleza es parte de nuestro mundo, como todos, Encantos, Paralelas, Albertina, Ámbar y Calas de Colonia Marina, te invitan a compartir una tarde distinta, el show en vivo de Macanudo, sorpresas, regalos, teletortas, 22 de julio, 17.30 en Mr. Tommy. CC por Antarctica Films Argentina